El pasado viernes, alrededor de 300 estudiantes de escuelas y colegios del Circuito 02 participaron de esta actividad, la cual estuvo cargada de coreografías, canto, arte digital, danza y títeres. El festival se llevó a cabo en el Salón Comunal de Santa Rosa, el cual no dio abasto con la cantidad de competidores y espectadores. Las modalidades fueron diversas, ya que los estudiantes presentaron desde teatro callejero hasta danza folclórica. Este tipo de actividades artísticas pretende impulsar las habilidades de los jóvenes. Es un evento muy importante para las escuelas y más importante es para los estudiantes, que son ellos los que vienen y hacen sus presentaciones. Salen de cada una de las instituciones los diferentes talentos que existen en las escuelas con niños, tanto en baile, en canto, en danza folclórica, en arte, en dibujo, en cuento, en poesía, que es parte de lo que está programado a nivel nacional por el Ministerio de Educación. Entre las escuelas que participaron se encuentran la anfitriona, Pedregoso, El Jardín, San Cayetano, Gustavo Agüero, Villanueva, Santa Marta, Santa Eduviges, División y la Escuela El Nivel. Por su parte también se sumaron el Liceo Rural de Los Ángeles, El Jardín y el Colegio Ambientalista Isaías Retana. La pasión es bastante numerosa, aproximadamente tenemos unos 300 estudiantes que están participando, unos 25 centros educativos que están en este momento participando conjuntamente con sus docentes, en comparación con otros años creo que está muy similar. Esta es la segunda ocasión que se realiza el Festival Estudiantil de las Artes en Santa Rosa. Cada uno de los circuitos en el año viene y eligen un lugar. A nosotros ya es la segunda vez, hace tres años lo hicimos aquí. Yo he coordinado en varias ocasiones el festival y también el año pasado lo hicimos en el Complejo Cultural. En el Complejo Cultural el espacio es para 300 personas. Pensamos que hoy aquí vamos a tener más espacio, pero vemos que por ser más cerca de las comunidades, pues hay mucha concurrencia. ¡Gracias!